¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo juego, recibe, eh, espérate, recibe creo que 3 o 2, que no nos mira bien, ¿vale? Pues bueno, estamos en un nuevo vídeo y es un juego de miedo, ¿vale? Y vamos a comenzar la partida, ¿vale? Eh, normal, fácil, super 20, voy a poner super 20, ¿vale? Probabilidad a prueba, voy a poner normal porque es difícil, vamos a ver, la transmisión de juego, la transmisión que viene el vídeo y todo eso Si sale un vídeo y todo eso, me quedo callado, ¿vale? Esto va a ser el primer capítulo, lo dejo caer Ponlo así Tía ¿Cómo corre? Qué cara tiene Ay, mi Ah Pues mira, es verdad Esta es la presentación al principio Y vamos a ver si nos sale bien o mal Nosotros somos estas chicas, creo Míralo, está ahí Pues mira Bienvenido Está Un momento el juego está bien Los gráficos se ven bien, eh, en verdad Si queréis más capítulos de esto en segunda partida y eso Tenemos que ir a 6 likes para más ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Va Traes el, ya existen ¿No? Hostia Hola Oye, ¿es esa la hija de Barba? Sí Moira empieza ahora Hostia Un guilo Ya sabéis que si os gusta la serie Primera parte Tenemos que ir a 6 likes en todos los vídeos De De los capítulos 6 likes para más ¿Vale? ¿Qué ha hecho ahora? Puto Cada vez que el pido Se hace el de loco Ni siquiera estaría aquí De los ser Hola Se nos apaga la luz La primera vez que los juego ¿Vale? Y Los juegos de miedo No me va mucho ¿Vale? Si me asusto Ya sabéis Hola Joder Dios Qué guapa Hostia Que le están enchufando Pues aquí empezamos Resident Vale Pero no sé Qué número es ¿Vale? Tengo que mirarlo Pues vamos a ver Estoy nervioso Porque Me han dicho Que es de miedo Y yo creo que es de miedo Vamos a ver Cómo nos sale Pues mira Aquí empezamos En el suelo Y no sé qué llevamos Qué miedo Se pusea Para que En serio Han abierto la puerta Pues Pues ya podemos Llevar el personaje Y vamos a echar cámara A ver Cámara Voy a mirar Voy a mirar Las cosas Por aquí Pues acaso Hay algo Que Que me puedo dejar En el patio Está bien Lo gráfico Está bien Para mí Entonces se puede abrir Ahora voy a correr Me da miedo Tía Corre Apagó Corre Cómo 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 que Las han cerrado También Eso Qué es La primera Y esto Y esto Y eso Vamos a ver por aquí Vale Hostia Hostia Lo que hay ahí Uy Vale 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 ¿Qué crees que Verás Cómo que no te callas Uy Tía Me cago en todo Hacho Puta Susto de mí Estoy escuchando un grito Joder Para saltar Como Vale Uy Me cago en todo Ten cuidado Hombre Vamos eh Vamos por aquí Rápido Vamos Tía Qué miedo Qué vertido Tío Joder Si gustó esta serie Subiré más Vale Ya sabes 6 likes Para más Episodios Episodios Estoy escuchando un grito Te lo juro Estoy escuchando un grito Ah por aquí Esto se puede abrir No Eso qué es Eso ruido Has oído eso Hostia Pues yo no me voy a meter Por ahí Bueno No me lo pregunte Por favor La joya Hostia Ahora se puede coger Por aquí No Esperate Esto se puede abrir Sí Me da miedo Entras aquí Pues no hay nada Vale Vamos por aquí Por aquí Ah mira ¿Viste? Me voy a dejar algo Pero coge un cuchillo Perfecto Cuchillo y una linterna Perfecto Me da bien Como se va Toma Vale Eso es que va a venir Alguien Vale A matarnos Me voy a dejar Esto vale Y el camión principal Era eso Eso creo Sí Era por aquí Parece que hay una salida Al otro lado Del cristal Hay que lo sabía Ahí está Lo mejor es que hay alguien Por aquí Esto qué es Nota Mira Para leer esta nota Os dejo 5 segundos 1 2 3 4 5 Si no lo paráis Y le echéis un vistazo ¿Vale? Y lo leéis ¿Vale? Venga Seguimos Seguimos por aquí Seguimos por acá Por aquí me deja Por aquí no Por aquí entonces Bueno Mini transición Ahí aquí Ah no Entonces como que Por aquí A ver Venga vamos Pasa Ah vale Por aquí así Interesante Ah vale 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 No Empuja Un poco más Ya Perdón por asustarme Pero que Que Te lo juro Que se ha saltado Para atrás Me cago en todo Te lo juro Que me ha asustado Y me he echado Para atrás No lo sé Vamos Joder tío Que es tú Madre mía Si es verdad Es de miedo Si si Es de miedo Se nota Empujamos un poco más Y ya está Corre Corre No puedo ayudarle Esto que buscas cosas Corre Que estoy buscando cosas Correcionable A ver inventario Descartar Seleccionar Usar Plasma A ver vamos a usarlo Pero hemos usado No sé para qué sirvía eso En serio Decidmelo en los comentarios Para qué sirvía Decidme si me estoy dejando algo Vale Mirad ahí el vídeo Mirad si me estoy dejando algo A ver Puto tío ese Me asustáis tú A ver tú Ya que le pasa No te acerques Ponía Trabajaba en terrazas Porque le harían algo así Hostia Debería estar aquí A ver Que mire Voy a ir por aquí Me cago el tío Tienes que estar por aquí A ver tú A ver A ver si coge más allá No Hijo puta Quieren que bajemos Para abajo Hijo puta tío Recuerda La llave Hijo puta tío Estoy escuchando ruido Aquí Por mi imaginación Ahora están golpeando la puerta Estoy escuchando ruido Por aquí no se puede abrir Tengo que por aquí No No me fío Vamos A ver si voy a abrir No Cerrar Tenemos que ir por aquí No me jodas Están por aquí No No puede ser Por favor que no esté por aquí El tío ese Por favor que no esté por aquí Por favor No me estoy mirando a ver si veo a alguien Ahí está aquí Por ejemplo aquí A ver si está pisado ¿Vale? Está frío No sé para qué Vamos a abrir Vale Perfecto Seguimos Ya sabes que yo voy despacio Mirando las cosas Vale No voy tan rápido Porque hay gente Se lo pasa todo rápido Y aquí 100% Que se aporte Y está el tío ese Me apuesto algo Me apuesto algo Y está el tío Me apuesto algo Hostia una pistola Toma Mejor Ya está Mejor Ya está Si le di a círculo Así esto Ahí esto Para cambiar No Mira está Con esta No podemos Igual A ver Ole Cógela No 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 Ahí lo Me cago en tu Me cago Me cago en tu Perdón Uff No No Corre No puede ser Corre 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 Coge munición Corre Corre Vete Vete De aquí Corre Sube 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 Uff Uff Corre Sube Vámonos Vámonos Corre volvamos atrás a probar eso vamos a ocurrir y voy a mí corre para allá corre corre y me corriendo a ver vale perfecto vamos vamos corre mujer que es más lenta era uff corre corre wow madre mía corre sube 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 vamos esta salida aquí corre sube que viene vamos para afuera toma como que me cuenta con su una copeta escopetini recargo tengo escopeta pistola perfecto en el pp y pistola y tú como como se ha citó no vale necesitas una zona necesito una verdad que las armas no son lo mío no después de lo que pasas por ahí lo siento mejor para mí bueno entonces la caja está la munición perfecto y dan cosas vale parece que aquí hay algo que brilla pero no lo veo deje que lo ilumine vamos vamos Parganca Pulsad Os dejo 5 segundos Y ya está Si no paréis el vídeo Y ya está Uh, que chulo, ¿no? Hay algo más Por aquí Que yo quiero cambiar el personaje Ah, vale Vamos, dale Ahí está, prima Vamos a abrir esto No, copita Esta mujer No me fío de ella, ¿eh? Sí He visto algo, ¿no? Lo has visto Vale, Ricardo Son de estas cajas, ¿vale? Son de estas Si me da tanta munición Cambio Vale, perfecto Pues no se puede Tiene que ser por aquí Sí Vamos a abrir esto Estoy gastando balas Por tonto, ¿vale? No sé por qué lo gasto En vez de hacerse con el cuchillo Si esto es todo, lo gasto Este cuchillo no es la respiración No me jodas No me jodas Hostia Haciendo esto Así Se puede hacer yo Perfecto Voy a ver Lo que tengo aquí Vale, tengo munición Curatú en Erriba Erasmal No tengo ninguna herida, ¿no? Sí, tengo una Que me voy a dejar así, ¿vale? ¿Qué es lo que te convertirás? ¿Qué? ¿Qué es lo que debes? ¿Qué? ¿Qué es lo que te confío? ¿Tenéis miedo? Podéis decirme Hablad a mí ¿De qué estás hablando? El color de esas pulseras Depende del miedo que se sís Y quién se supone que lo seas Hostia Bueno Si es que es grande ese, ¿no? Yo creo que es por aquí, vale Es por aquí, vale Vamos a mirar ahí abajo Un momento Ya no puedo mirar para abajo, vale No puedo mirar abajo Abre No, corre, corre Corre, corre Corre que esto se abre 100% se abre Busca algo, busca algo Todo lo rápido que puedas Hostia, esto que es Hostia, munición ¿Cómo se coge esa munición? ¿Cómo? Coge eso Es un botiquín, tío ¿Esto cómo? Vale Si estamos en la ruleta, vale Esto también Lo mismo Aquí esto se abre, vale Hay muchas puertas, tío Aquí hay algo Concepcionable, vale Voy a coger 5 segundos, vale Si no paráis el vídeo Y ya está Ahí tenéis Vale Abrimos esto Y damos esto Y cogemos munición Me está dando mucha munición Corriente 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 Donde Madre mía que estoy descubriendo muchas cosas Hay muchas cosas en este juego Si queda en segunda parte, ya sabes Vale Vale, pues voy a ir con esto Y esto como es Vale Toma, eh Ah, es que lo leo Tendrá que forzar la cerradura Angú Caja Mueve Cuerzo Para encontrar el punto Perú Vale Vale, vale Ya sé dónde está Que sí Pero tío Pero tío, ¿cómo? ¿Cómo? La posición Dicho punto Determinada Por color De cursor Por brillar Mando Vale Por aquí Por aquí Olé Olé Será por ahí ¿Qué dices? Nos vamos Toma Olé No sé lo que he mandado Puta chula Vamos a seguir por aquí A ver lo que hay Necesito ya Vale He cogido esto Y tú Mejorar Inter Cambiar Vale Eh, ok Perfecto Podría mejorar Creo Que la pistola O la escopeta Podría mejorar Escopeta Eh, mejorar El daño Daño Uno Mejor Sí Ya está Ya está ¿Hemos mejorado La escopeta? Sí Vale Tengo muchas balas ya Perfecto Vamos Por aquí Pues ya A ver Si podemos El asunto Me pego y todo Pues claro Lo podemos Eh No me jodas Que han roto Mejor no nos hagamos El Me cago en tú Me cago en tú Trita Bicho Bicharraco Todas por culo ¿Qué dices? Ah, vale Pensaba que era un zombie Vale Me voy a curar Un momento Ahora sí Vamos a usarlo Usar Ahora sí Vale Ya sabemos Para qué sirve Ok Ya lo Con la nota Vale Es leerlo Y luego me lo decís Vale Parar el vídeo Y eso Y despacito Vale Si abre esto Perfecto No puede ser Ah Quita, quita Toma Comete eso A ver si te gusta Voy a ir por aquí Eh Pasado el vídeo Y verlo Vale Tenemos que dirigir a nuestra amiga Bien Perfecto Y vamos a ver si hay algo por aquí A par nuestra amiga Esto Creo que no hay más nada No Va a cambiar Y seguimos por aquí abajo Me voy a coger la pinta No es toda la Todo Ya está Por aquí Pausa el vídeo Y verlo Vale Haremos por acá Hay una cosa por aquí Vale Que me he dejado No No me he dejado Y había escaleras Para abajo Tío No se ve cual es la Había muchas cosas Tío Para coger A mí Aquí Escalera Vi A mí también se puede bajar Eso Que puto es Dios mío Uhhh Menosamente Que se la esquiva Mata Y remata Vale Mata Y Remata Pues ya está muerto Ya no voy a gastar más, vale Si no Ah, por aquí, a ver Si puedo abrir esto Si Perfetto Mira, ve aquí Que dice Que estoy malo todo Si, si Perfetto Perfetto Ah, por aquí A ver si hay algo Si creo que no hay nada Vale Pues chavales Aquí lo vamos a dejar El día de hoy Si queréis más Ya sabéis 6 likes Para más Y bueno Dicho esto Me despido Con un gran abrazo Adiós Adiós